Música Nuestra compañera Ángela Galeano nos trae unos tips de variedades y en esta ocasión como cuidar nuestro cabello Bueno y en el día de hoy les presentaremos nuestra nueva sección tips de variedades Hoy hablaremos acerca del cuidado del cabello, son recetas caseras que podrás hacer en casa Bueno y nuestro primer tips para hoy tienes que tener aceite de argan y aceite de coco Esto lo vas a utilizar en las noches por 7 días Debes de ser muy juiciosa con esta receta Porque lo vas a tener que frotar en las manos y luego hacer masajes en nuestro cuero cabelludo Para que así pueda la raíz ir creciendo más rápido Esto lo vas a hacer cuidadosamente y luego de hacerte los masajes por 15 minutos Vas a jalar cuidadosamente tu cabello Esto hará que crezca muchísimo más rápido tu cabello y así puedas tener mejores resultados Bueno y en nuestro segundo tips vas a tener los siguientes ingredientes Aceite de argan, aceite de oliva extra virgen y sábila Esto lo vas a licuar por unos minutos Cuando ya tengas la mezcla lo vas a frotar en tu cabello de puntas a cuero cabelludo Lo dejas actuar por 15 minutos y lo vamos a enjuagar con agua fría Una vez ya hayamos enjuagado el cabello vas a ver los resultados de como sentirás tu cabello suave Tercer tip, para él vamos a utilizar el aguacate Como todos sabemos tiene grandes propiedades El cual nos van a ayudar para el crecimiento y la caída del cabello Este lo vamos a ingresar en la licuadora y lo vamos a licuar por 2 segundos Simplemente queremos que quede una mezcla heterogénea Lo vamos a dejar frotar sobre nuestro cabello muy cuidadosamente Y que se sienta en nuestro cuero cabelludo Luego de ello lo vamos a dejar actuar por 5 minutos No dejemos que pase el tiempo Después lo vamos a enjuagar con agua fría para que así podamos sacar esta mezcla Y después obtendrás buenos resultados que será un cabello con brillo y suavidad En nuestro cuarto tip vamos a utilizar cebolla cabezona Ya sea de la blanca o de la morada Esto lo vamos a cortar en trozos para así poder ingresarlo a nuestro champú diario Solamente vamos a utilizar un cuarto de nuestro champú Lo vamos a dejar en un lugar en donde no se exponga a la luz Lo vamos a dejar reposar por 15 días Y luego de esto lo vamos a utilizar para ajuagarnos nuestro cabello Esto hará que tenga mayor crecimiento Y en nuestro quinto y último tips tenemos las más antiguas y conocidas Las cuales son las trenzas Estas son de gran ayuda para el crecimiento Ya que las hacemos desde la corona hasta las puntas y no están expuestas al medio ambiente Esto hará que el crecimiento del cabello sea mucho más fructífero Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales En Facebook como Aprecus Canal 5 Allí nos pueden dejar sus comentarios y recetas que quieran saber Gracias 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 Gracias